Bueno, me queda decir que lo que pido a nuestro querido pueblo, amigo, que nos siga en esto, que nos acompaña y que indaga más, entra y participe con nosotros en la mesa, porque viene un trabajo largo todavía. Entonces, todo esto es un trabajo que nos va a ser importante como isla. Y con esto le digo y mando un saludo a la polinesia chilena, Yorana Corúa, Canojo, Riva, Riva, Jaime Jati. ¡Oye!